Buas hermosos Pimpollins son Gigi Gamer Galega en esta ocasión traemos otro capítulo de The Fate of Wonderland o capítulo 10 pues bueno en el último episodio nos quedamos en que por fin descubrimos dónde está Alicia pero no qué le pasa y por qué parecía estar dormida si recordamos parecía tener algo en la cabeza así que encima la reina dijo que era su habitación de experimentos los experimentos de Alicia experimentos estaba haciendo ahí no me da un poco de miedo que si se despierta la lie porque si hacía experimentos y uno de los experimentos lo salió mal las consecuencias las vamos a pagar nosotros no bueno y obviamente el país de fantasía pero sí me preocupo más por los que estamos en el momento cerca de del posible problema así que bueno antes de empezar ya sabéis que si os gusta el vídeo dar like y compartir y suscribir y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba y si acaso queréis decirme algo simplemente seguirme por las redes sociales recordaros que están debajo de la descripción perdón está en la descripción debajo del vídeo que la he liado un poco y bueno me voy recuperando poco a poco lo de subir dos vídeos al día no no puedo cumplirlo así que voy subiendo uno poquito a poquito y si acaso me cogen para el curso dentro de poco sólo subiré los fines de semana o puede que grabe mucho los fines de semana y lo vaya subiendo entre semana quién sabe y por ahora ya lo comenté pero si acaso tenéis aún la duda no va a haber directos hasta que tenga un ordenador decente el ordenador que tengo me va fatal no da transmisión ni siquiera una novela visual en directo no doy hecho streaming con el ordenador porque se la vea sólo con una novela visual así que tela hombre si queréis preguntas y respuestas eso creo que sí puedo hacerlo pero sería lo único a lo que llegaríamos ya no os dichan ya está que dice déjame morir en paz y yo no le dejo ya menos mal que me da renderizado los vídeos y puedo subir las cosas y demás pero pero tiene unos seis años siete no hace su mejor esfuerzo y bueno vamos a ver qué pasa en este capi que se nos quedó interesantes por lo menos a mí me causa demasiada intriga que tiene en la cabeza alicia y por qué se quedó en ese coma raro vamos a descubrir lo que está está salida pero como por qué no se mueve está está viva juro que si te han hecho algo les basta por favor cálmense y si está viva aunque evidentemente no muy funcional pero cómo ha pasado quién le ha hecho esto no sé muy bien qué pasó pero se lo hizo ella misma mencionó algo de una máquina que hacía los sueños realidad pero no sabía que se refería literalmente a los sueños a estar dormida entonces sabías que estaba aquí arriba porque la estabas escondiendo quién más sabe de esto bueno la verdad es que nadie sabe si algún día se recuperará por eso la mantenemos oculta aquí pero en cuanto a quién sabe sólo yo el rey y jack bueno y ahora ustedes no queremos que nadie más se entere o ya veo pobre alicia porque habrá terminado así llamarla por su nombre acercarte y tocarla no hacer nada bueno descubrimos dónde está alicia descubrimos que quería cumplir su sueño realidad la cara que tiene no me parece mucha felicidad pero bueno no sé qué estará soñando quiero traer en el sueño de alicia venga no no podemos molaría mucho a ver llamarla por su nombre acercarse y tocarla o no hacer nada vamos a acercarla y tocarla llamarla por su nombre alicia me acerco y la llamo por su nombre alicia soy yo gam galega me acerco aún más y repito su nombre suavemente aunque no creo que pueda oírme pero si me oye todavía me recordará bueno ahora lo saben alicia está aquí pero no cambiará nada que nos quedemos aquí hace meses que no se mueve regresemos a mi habitación para discutir este asunto si vamos esto es eso es muy difícil de ver alicia pobre alicia la mira una vez más de pronto sus dedos se mueven alicia acaba de luego su mano se mueve finalmente sus piernas también alicia jime y lentamente comienza a incorporarse luego se quita el casco de la cabeza con mucho cuidado alicia estás despierta pero cómo gam galega acaba de decir el nombre de gam galega todavía te recuerda alicia white corre hacia alicia pero se detiene al ver el temor en sus ojos white cálmate alicia necesita ajustarse a sus alrededores alicia estás bien que necesitas gam galega gam galega inexpresiva alicia me señala mmmmm a mí mmm creo que quiere hablar con gam galega tal vez deberíamos dejarlos solos alicia quieres hablar conmigo alicia siente cuando miro a los demás veo que ella se está marchando quiere que hable con ella miro a alicia que sigue mirándome sin expresión en sus ojos qué le digo intentabas escapar de tu realidad lo mejor será dejar que se recupere primero poshi alicia estabas intentando escapar de tu realidad mmm no te has dado cuenta eh alicia se ríe su voz es inocente y adorable aunque un poco extraña me recuerdo a una muñeca de porcelana adorable pero un poco tétrica siempre has sido muy lista gam galega de ti saqué la mayoría de mi conocimiento y mi inspiración conocimiento inspiración de qué estás hablando de lo necesario para viajar al mundo real por supuesto pero no te entiendo por qué quieres irte de aquí esto es el país de la fantasía el país de los sueños y la magia a donde todo el mundo querría ir no todo el mundo no alguien que ha vivido entre toda esta magia y sueños toda su existencia para mí este es un sitio muy aburrido cuando era niña me encantaba visitar tu mundo ver todas esas cosas que no existían aquí pero un día ya no pude volver no pude volver porque tú te olvidaste de mí eh nunca te olvidé a qué te refieres claro que sí cuando una niña crece se olvida de sus fantasías y de sus amigos pero como yo soy un producto de la imaginación sólo puede existir mientras esté activa en una mente de tu mundo así que cuando dejaste de pensar en mí decidí encontrar otra forma de regresar allí para eso sirve esa máquina sí no puede forzar a alguien a pensar en mí pero descubrí que podía visitar sus sueños así que construí esta máquina para mantenerme en un estado de sueño constante pero no te entiendo de todas las realidades que existen por qué te interesa la mía mira todas las cosas que hay allí sí, ciencia, dinero, educación, famosos todo eso nos falta aquí ¿qué falta? yo diría que ahí está la gracia de las fantasías en poder escapar de todo eso bueno, no para mí yo quiero aprender más y algún día me mudaré ahí con la reina y las dos seremos celebridades ¿en serio cree que es tan fácil hacerse famosa en mi mundo? pero Alicia ¿no puedes hacer esas cosas aquí? no, claro que no hacer esas cosas aquí sería como vivir en tu realidad pero estar atrapada en tu propio mundo de fantasía así que lo único que podía hacer era regresar a tu mundo pero tenía que hacerlo sola porque tú me habías olvidado ¿qué? no, eso no es cierto, nunca... sí, lo hiciste si me hubieses recordado habría podido regresar pero no pude Alicia Alicia, lamento que te sientas así no lo sabía me siento responsable por la situación quiero ayudarla ojalá pudiera ayudarla de alguna forma pero ¿por qué quieres regresar a ese mundo con tanto ahínco? ¿acaso no sabes que este mundo está lleno de gente que te quiere y se preocupa por ti? pero no es real quiero ir al mundo real ahí hay más oportunidades ¿oportunidades? ¿no sabes que ese mundo está lleno de personas que sueñan con escapar a un mundo como este? no entiendo por qué cuando éramos niñas me contaste cosas maravillosas de tu mundo ciencia, educación, celebridades, nada de eso existe aquí aquí usamos la magia para todo pero eso no es mejor mi mundo está plagado de miseria y sufrimiento por favor Alicia, olvídalo quédate aquí serás mucho más feliz así no, no vas a convencerme entonces Alicia se da media vuelta y sale corriendo de la habitación ¡Alicia, espera! corriendo detrás de ella paso justo a los demás Don Galega, ¿qué pasa? Alicia, ¿dónde vas? todos la seguimos al exterior del castillo cuando finalmente la alcanzamos Alicia está de pie en el borde del puente entonces saca algo de su bolsillo y lo sostiene sobre su cabeza ¡es una magdalena! una receta especial preparada con setas quien se la coma dormirá para siempre ¡Alicia, no, no hagas eso! la muerte no es la solución no me voy a morir, tonta solo voy a dormir, para siempre podré entrar y salir de tu mundo a través de los sueños Alicia se acerca a la magdalena a la boca ¡oh no! ¡piensa rápido! quitarla en la magdalena, tirarla al suelo, gritarle ¡quemarla, quemarla! ¡hay que quemar la magdalena! ¿qué cojo? perdón, perdón me salen tacos me salen tacos ¿en serio? ¿dormir para siempre, eh, Alicia? ¡no! esa nunca es la solución ¿estás deprimida? hay medicación para ello hay que creer soy, pero no ¿qué hacemos? tengo miedo quitar la magdalena, tirarla al suelo quitársela antes de que la magdalena llegue a su boca doy un salto adelante y se la quito ¡no! ¡basta! ¿qué estás haciendo? Alicia intenta ir recuperarlo pero en el forcejeo la magdalena se nos escapa de las manos y cae al foso debajo de nosotras ¡no! ¡mi magdalena mágica! me alegro no necesitas comerte eso por favor, ven aquí y habla conmigo ¡ah! Alicia gruñe, se da la vuelta y echa a correr nuevamente sin embargo, Alicia coge mucho más rápido que nosotros y se escapa antes de que podamos alcanzarla espera, recuerdo algo solo hay alguien que puede correr tan rápido como Alicia ¿dónde está Manpreit? está por aquí como invocado por mis palabras, el caballo aparece ¿esa era Alicia? ¿qué ha pasado? no hay tiempo para explicaciones, síguela me subo a su lomo, de pronto alguien se sube detrás de mí te acompaño, los otros pueden seguirlos después, vamos Eitel me rodea con sus brazos y toma las riendas Manpreit echa a correr detrás de Alicia vaya, esa chica corre mucho más rápido que antes no sé dónde se habrá ido es posible que se haya subido al tren no he oído ningún tren antes de que pueda terminar mi frase Eitel baja la del caballo y echa a correr en dirección a la estación lo sigo parece tan triste, pero lo entiendo perfectamente aunque me pregunto ¿todavía estará enamorado de ella? estabas verdaderamente enamorado de ella, ¿no? no decir nada y poner mala cara oye, parece que estabas verdaderamente enamorado de ella, ¿no? ¿crees que estoy pensando en eso en este momento? ¿no estás pensando en eso? Eitel se ríe jaja, Gangalega, a veces eres un poco tonta, ¿sabes? no estoy pensando en eso solo pensaba en la pobre Alicia y en todo lo que estás sufriendo y especialmente pensaba en ti, Gangalega esto debe de ser muy difícil para ti viniste aquí, a nuestro mundo, para ayudarla y ahora pasa esto odio verte tan frustrada entonces estabas pensando en mí Eitel se acerca a mí y me abraza lo siento, Gangalega me hubiera gustado poder ayudarte más y lamento no haber sabido lo que estaba pasando en realidad si lo hubiésemos sabido habríamos encontrado una mejor forma de ayudarte Eitel continuó abrazándome a pesar del viento frío del bosque la temperatura de mi cuerpo se eleva Eitel, ¿cómo es posible que siempre sepas qué decir? Eitel sonríe porque entiendo a las personas que quiero las personas que quieres sí, tonta, además tú eres bastante fácil de entender por ejemplo, sé que hace un rato estabas muy preocupada porque creías que yo seguía enamorado de Alicia y también puedo ver que te alegras mucho de que ese no sea el caso también sé que estás disfrutando de este momento Eitel me acerca aún más a él y apoya su cabeza en mi hombro Ah, no quería decir nada, pero... ¿Cómo lo sabe? Me avergüenza un poco admitirlo considerando todo lo que está pasando Está bien, no te sientas culpable Sólo por un momento déjame abrazarte Oh, está bien Asiento sin decir nada y sonrío Hace un momento estaba muy nerviosa y agitada pero ahora por alguna razón me siento mucho más tranquila Nos quedamos abrazados hasta que oímos un sonido en la distancia Un rato después los demás nos alcanzan en la estación ¿Dónde está Alicia? Eitel sacuda la cabeza solemnemente No hemos tenido suerte En serio, creía que la alcanzaríamos Esa fue la única razón por la que decidió acompañarme ¿O quería estar conmigo? Lo siento mucho, creo que los años me han hecho más lento No, no lo creo, Alicia nunca la había visto correr así de rápido ¿Pero cómo ha podido hacerse más rápida si ha estado durmiendo todo este tiempo? No lo sé, es posible que haya entrenado en sueños o algo así No digas tonterías, además lo importante aquí es trazar un plan ¿Tienes alguna idea, Gangalega? ¿Yo? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Bueno, tú eres la que nos ha metido en este lío Creo que deberías decidir qué hacemos ahora Oye, no es justo echarle la culpa a Gangalega por esto Chessy da un paso adelante, poniéndose entre Eitel y yo Sí, yo no he hecho nada Bueno, estamos hablando con ella cuando Alicia decidió escapar Quizá fue algo que dijiste Ahora que lo mencionas, ¿de qué hablaron ahí dentro? Ah, bueno, me dijo que quería viajar al mundo real Y que la única forma de hacerlo era a través de los sueños Porque yo me había olvidado de ella ¡Lo sabía! ¡Es tu culpa, Gangalega! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Yo no hice nada! No sabía que iba a escaparse así Bueno, con un poco de suerte Alicia considerará las palabras de Gangalega y regresará Eso espero De todos modos, creo que Eitel tiene razón en que necesitamos trazar un plan ¿Se te ocurre algo, Gangalega? Hmm, bueno Seguir buscando a Alicia o regresar al castillo Yo creo que en el castillo no está Realmente pienso que lo que va a pasar es que va a intentar escapar en el tren Es lo lógico Eitel tenía razón cuando dijo que habrá ido Pero se supone, claro, sin el permiso de Alicia nadie podía salir ni del castillo ni llegar a las vías del tren Así que en un principio, si ella quiere debería poder irse, ¿no? Encima de la sustituta es la protagonista Se iría y se quedaría la protagonista sustituyéndola Uf, esto es muy complicado Vamos a seguir buscándola Creo que deberíamos seguir buscándola No puede haberse alejado mucho ¿Y no hay algún sitio al que pueda haberse ido? Su casa, quizás Es cierto, podríamos revisar su casa Tal vez la echaba de menos Bien, bueno, vayamos a su casa entonces Y si no está ahí, seguro debe haber otros lugares en los que puede estar escondiéndose Mamprey se acerca Sin embargo, cuando nos preparamos para partir, una figura se acerca ¿Mmm? ¡Es la reina! ¡Qué extraño! ¡La reina nunca sale del castillo! ¡Qué raro! ¡Eso me da mala espina! ¡Maravilloso! ¡Todavía estoy aquí! ¡Mi reina! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, queridas! ¡Estaba muy preocupada por Alicia! ¿Todavía no la han encontrado? No, lo siento, mi reina Estábamos hablando sobre qué deberíamos hacer ahora Bueno, tienen que buscarla, por supuesto Es imposible saber lo que puede hacer Ya ha intentado comerse esa magdalena de setas mágicas Pero, mi reina, ¿cómo podemos saber dónde ha ido? ¿Dónde puede estar? Un momento, ¿ese es? Todos miramos en la dirección señalada por White Su dedo señala la estación del tren ¡Oh, parece que un tren acaba de llegar a la estación! ¡Oh, no! ¡Mira otra vez, Van Gálega! ¡Oh, tenemos que darnos prisa! ¡Oh, no! ¡Es demasiado tarde! ¡Las puertas están a punto de cerrarse! Un instante después, las puertas se cierran y el tren se aleja de la estación Sin embargo, antes de que se cierren en el último instante, alguien salta a su interior ¡Es Alicia! Y bueno, Pimpollins, hasta aquí el capítulo 10 ¡Se ha escapado el mundo real! ¡En el tren! ¡Oh, la que se va a liar! Yo sigo pensando que un mes viviendo en el mundo real yo creo que incluso menos le llegará le dará a Kage, le dará miedo y volverá No es tan fácil, como dijo la protagonista ya lo escucháis, ser una celebridad ella aspira a serlo verá que sus sueños no se pueden cumplir dirá ¡Uy! ¡No me gusta esto! Encima, claro, en el mundo real no es como en el mundo de fantasías de que pareces el que usan magia para casi todo entonces, el dinero, la comida, la ropa, el piso, la luz, la electricidad los cosméticos si se quiere haquillar la 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 tiene que trabajar y yo no veo a esta Alicia trabajando pero bueno, son ideas mías hay hipótesis, ya lo sabéis, Pimpollín así que a ver qué pasa en el siguiente capi ya creo, imagino que quedan pocos la historia, no me puedo quejar está muy bien desarrollada como siempre, Genis lo hace perfectamente lo hace mágicamente y me encanta si la protagonista bueno, es mejor que en otras historias que muchas veces leo comentarios de que se quejan será porque yo empatizo demasiado con la protagonista me meto en la piel de ella y no me parece tan mal lo que hacen hay algunas cosas que si es un poquito de ay, es un poquito tonta ¿por qué ha dicho eso? pero, errores los tenemos todo el mundo todo el mundo tiene errores hay que aceptarlos, hay que aceptar tal y como es a cada personita no intentar cambiarla así que, es lo que hay si es un poco tontita se la quiere igual y sigue siendo tontita hasta que se le activen las luces y se la activa hay gente a la que no por ejemplo, yo, hay muchas veces que soy un poco tontita así que bueno, muchísimas gracias por venir a acompañarme de los hermosísimos Pimpollins y vemos en el siguiente capítulo Decalogo